El señor José Cruz limpia el pollo y lo corta para que esté listo para los clientes. Él es uno de los comerciantes que se vieron afectados por el incendio registrado en el Mercado Libertad la madrugada del pasado jueves 31 de marzo y que ahora está enfrentando bajas ventas. Si estoy vendiendo 30, 35 kilos, pues me va bien, se puede decir. Pero pues un promedio vendía de 80, 90 kilos diarios, baja muchísimo. En la misma situación está el señor José Leal, él vende carne. Son cerca de 12 comerciantes instalados temporalmente en la zona de carga y descarga del mercado. Los demás pues ventaron locales por aquí cerca, alrededor, y pues uno no tiene para retar. Con los 25 militares que nos dio el gobierno, compramos este refrigerador, esta báscula. Y así, así andamos poco, poquito. Necesitamos un poquito de publicidad y también aclararles que estamos en la zona de descarga, no en el basurero. El basurero está a un lado y nosotros estamos en la zona de descarga, con la más completa higiene y para servirles la mejor atención. Ellos señalan que las ventas están en un 30% en comparación con lo que antes vendían. El señor Antonio Fernández tiene el giro de pescados y mariscos y ha tenido que bajar los precios de su mercancía. Estamos ofreciendo misma calidad, mismo servicio, verdad, para que nos visiten y nos hagan favor del consumo. Con imágenes de Luis Jiménez, Perla Burciaga, Quiero TV.